Chachos, yo no sé si yo les había dicho antes, pero yo soy el mejor arquero de Tamriel. Y en esta oportunidad quiero mostrarles mi talento innato con el arco y flecha. Mira, ya, Rallof, ¿qué estás diciendo tú? Rallof, por favor, ponte de pie, me estás poniendo nervioso. La clave, obviamente, de que un arquero sea efectivo en el campo de batalla es que haya alguien desviando la atención de ti, de los enemigos. Así que muchas gracias, amigo cangrejo, pero lo siento, nuestra alianza es inaceptable, pero significó mucho para mí. Significó mucho para mí. Ok, estoy viendo que subestima este reto, pero ¿qué coño? ¿No les quitan carajo de vida? Verga. Toma, muérete. ¡Marico, no les baja nada! No, oh, gracias. Por fin, ayuda, y menos mal, me estaba quedando sin flecha. Muérete, sapo, háblame mi flecha. ¡Ah, y mi flecha! Marico, gasté como 20 flechas. Bueno, me quedo con tus reales, para que seas serio. Está robado. Yo sé que es un zombie, pues, pero coño, tiene una flecha en la cara. Muérete, ya. Verga. Ahora dame mi flecha. No joda. O sea, capaz si lo hago con sigilo, le hago más daño. No, no le hago un coñito. No, no, no venga, detente. Soy un arquero, soy inofensivo. Ah, vente pues, vente pues, vente pues. Mira, esta la tengo preparada. Ah, sapo. Ok, ok, ok. Aquí todas mis habilidades de arquero se ponen a prueba. Estoy listo. Estoy listo. Coño, pero por lo menos estoy bajando más. Coño, aquí la guía. Este es el de los gritos. Verga. Ah, tú eres malo. Tú eres malo. Ok, sí, sí, sí eres malo. Ya. Ok, ya. Ah, sí. Déjame montarme aquí encima. Y en teoría debería estar a salvo. Ah, sí, eso es grítame. ¡Grítame! Ok. Ah, ¿viste? Verga, no puedes comer estrategia. Infalible. ¿Dónde vas, vale? Ah, coño, el Evertiche es inteligente. Ok. No importa. Todo esto es de acuerdo a mi plan. Coño, ¿vas a seguir? Verga. Ahí todos, ahí sí, yo sí soy malo. Gafo. Gafo. Joda. Vale, esto es más sencillo de lo que pensaba. Ah, mira, el tiro de gracia. Mira, qué arrecho. Cinematográfico. Esto no está funcionando ya. Epa. ¿Qué fue ese tiro? Salió flácido. Qué pena con el dragón, vale. Lo siento. Ah, si en el piso es un jamón. Vente, pues. Ya, ya. Coño, no veo. No veo, dragón. No veo. Coño, dragón de mierda, basta. De verdad, la vida del arquero es ingrata, pana. Porque mira, mira, mira. Esta gente lanza fuego. Lanza hielo, lanza trueno y aquí uno lanzándole madera. Ojo. No importa. Volveré. Siempre tengo el elemento de la sorpresa de mi lado. Ya, aquí. Un poquito más arriba. ¿Qué? Igual no le voy a dar, pues, pero... Que quede pinga ese sentido arácnido. De verdad. ¿Cuál es la necesidad de pana de que se vengan los tres y están viendo que es un solo arquero? O sea, no están viendo que yo soy inofensivo. No estoy haciendo daño, pana. Mira, ahí se cura. No joda. A ver. Epa, ¿qué pasó ahí atrás? Se mataron entre ellos. Coño, bien. Gracias. Qué agradables sujetos. Ya, ya, estoy en conflicto. No sé quién dispararle. Bueno, ven contigo. Ah, no, son dos. Ya va. Yo te ayudo. Amigo, yo te ayudo. No mueras. Sobrevive. Coño, que no te mueras, vale. Tú no puedes seguir órdenes. Qué flecha. Ok. Coño, yo me acuerdo que en otras partidas los enemigos botaban flechas a cada rato. Y ahorita, nadie. Nadie tiene flecha en esta mierda. Qué conveniente. Ok. Coño, le vas de burda. Bueno, pero es que es uno de los débiles. Estás escuchando, Sasuke. Eres débil. Oye, te hace falta odio. Calidad de diseño enemigo, marico. Calidad. Inteligencia artificial de primera. Coño, me se picó. ¿Quién es el webon? Estás muerto, chamo. Mírala atrás. Epa. Yo se comí la flecha. Está bien. No te preocupes. Hay más para ti también. Ah, ¿te vas a cagar? Yo pensé que tú eras varón. No, no, no. Tú no me vas a joder. No me vas a joderita. Ajá. Tengo el terreno elevado, hermano. ¿Qué vas a hacer? Yo no sé qué hacer. Oh, no. Se montó solo en la mesa. Retirada. Disculpa que te despierte, pero vengo a darte flecha. Pero hecho loco, mis habilidades de arquero han mejorado bastante. Mira, mira, mira. Qué tiro. Ocean, bien. Ey. Verga, verdad que hay un bicho aquí. No me acordaba. Dios de los gritones. Ay, ese vamos a aplicar la infalible. Terreno elevado, papá. Pura inteligencia. Ve. Un depredador natural. ¿Qué vas a hacer? Está jodido. ¿O no? Rayos. Sí, sí. Voy a irnos al encuentro, vale. Pero yo quiero pelear ya. Ajá. Activo. Verga, verga, verga. Entonces. Verga, pero que la idea con los que son de hielo. Verga, te bajan de emoción esta mina. Verga. Uye. Ajá. Aquí estoy a salvo. Ah, aquí no me puedo alcanzar. Verga, verga. Estoy chobuela. Yo sé que ustedes no sabían, pero. Les presento. El punto débil de los dragones. El ano. Como dicen las sagradas escrituras. Dragón que es el culo pelado. Termina con su ano flechado. Verga. Estoy ayudando. Mira, estoy ayudando. De poco en poco vamos bajándole vida. Por ahí sí te lo están dando coñes entre tres. Pero aquí estoy ayudando. No te preocupes. No te abandono, amigo. Ya ahí va. ¿Ves? Ya matamos a uno. Estamos cerca de la victoria. No, ya nos jodimos. Adiós. Así concluye y me ayuda, amigo. Flecha. Coño. Muy bien. Muy bien. Excelente estrategia. Pero muérete ya, pues. Verga. Ahora, pero miren la vaina. Miren la vaina. Tiene una flecha en la garganta. Y no se murió. O sea, fueron los rayitos. Fueron los rayitos los que lo mataron. Muchas gracias. Muchas gracias por tu ayuda. Pero sí. En definitiva. Lo mejor siempre es estar en terreno elevado. Mira, ya. Ahí hay un bicho. Déjame decirle. Si le doy es aquí. ¿Qué? Soy alto arquero. Adiós. Adiós. ¡Gracias!